Me gustaría por supuesto agradecer a la Comisión Europea y me gustaría agradecer a Domingo para estos comentarios muy amables y su apoyo como director de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y estaba trabajando en el primer volumen de este libro y como dijo que la Comisión no estaba muy entusiasmada con este informe. Por supuesto no era de nuestro papel de hacer este informe tan interesante y Domingo dijo que fue esto completamente independiente del trabajo de la Comisión y ha sido utilizado por mucha gente durante los años, la primera década del 2000 y el segundo volumen es todavía más grande que el primero. También habla de asuntos como el desarrollo del conocimiento de algunos casos hacia casos mayores y estudiar la reacción de la sociedad sobre este tema para seguir con la innovación y reducir los daños posibles de estos problemas. Voy a describir de manera concisa sobre el principio de precaución desde el principio. Por supuesto hay varios niveles de este tema, hay algunos ejemplos en ambos volúmenes y creo que este principio ha sido usado algunas veces pero ha sido ignorado o no ha sido tomado muy en consideración por sociedades de la Unión Europea. Primero, en el tratado de la Unión que dice que la política de la Unión tiene que estar basada en el principio de precaución. No hay definición del principio de precaución, el PP, lo vamos a llamar PP a partir de ahora, pero antes de considerar y estudiar la definición yo creo que tenemos que fijar o especificar los orígenes de este principio. En los años 70-80 en Alemania hubo esta destrucción de los bosques negros, de la selva negra, perdón, y parece que la contaminación del aire tiene un papel en este problema. Hubo entonces un acuerdo para tomar decisiones donde había necesidad de una acción legal para justificar lo que pasó, sabiendo que había mucha incertidumbre alrededor de esta catástrofe, digamos, y entonces esto fue el principio de la necesidad de una acción legal en un caso tan inseguro, sabiendo que el riesgo de no actuar es mucho mayor que los riesgos que suponen actuar y tomar decisiones. Entonces, yo creo que los políticos y los que toman la decisión y los científicos han visto la complejidad de todos los daños que puede esto suponer en el medio ambiente, sobre todo el mar del norte, y por supuesto contar las sustancias que se vuelcan en el North Sea, en el mar del norte. Entonces, hubo una idea inteligente de estudiar estos efectos de estas sustancias, y también en adición a otros documentos principales, entre los cuales la declaración del río en 1992. Hubo una definición del principio de precaución, pero no fue muy útil en aquel entonces, porque hay una falta de seguridad científica alrededor de los daños irreversibles o muy serios, y esto tiene que ser como... no se puede usar como razón para posponer las medidas efectivas para prevenir cualquier degradación medioambiental. Y esto, por supuesto, supone una confusión alrededor de este principio. Entonces, hubo discusiones después del primer volumen, y la agencia estableció una definición del principio de precaución. Para poder tener un acuerdo sobre lo que significa y supone este principio. Entonces, tenemos estos puntos, la complejidad, la inseguridad y la ignorancia alrededor del tema. Los científicos no estaban muy entusiastas o... o, bueno, muy seguros de si hay pruebas de que pasa algo. Pero a la vez sí que había que investigar y indagar. Y con los CFCs, por supuesto, estos gases que han hecho los famosos agujeros de ozono, nadie antes había pensado alrededor de estas sustancias químicas que suben y flotan en la atmósfera y producen este agujero. Pero antes ni siquiera podíamos concebir esto. En 1975 hubo dos científicos químicos de que estas moléculas sí que van a subir y que sí van a provocar un agujero en la capa de ozono. Entonces, este estudio fue muy sólido y muy serio y obtuvo en 1975 un premio Nobel. Después de esto, todo el mundo se dio cuenta de que sí había una posibilidad y que también sigue habiendo una inseguridad alrededor del tema, pero también una ignorancia. Entonces, este es el contexto del uso de este principio de precaución. Entonces, cuando tenemos un daño irreversible, tenemos que adoptar unas medidas. Tiene que haber unas acciones basadas en un número suficiente de evidencias que depende, como dice la última línea, de los puntos positivos y los puntos negativos de cualquier medida, acción o inacción. Entonces, hace muchos años, en 1965, cuando hubo toda la controversia alrededor del tabaco, hubo un estudio sobre el medio ambiente y la enfermedad, en el cual el escritor es Bradford Hill y allí dijo que tenemos suficientes pruebas, evidencias para tomar acciones. Entonces, dijo este ejemplo. Si tenemos una píldora que la vamos a dar a 10 millones de mujeres, si tenemos una evidencia, una prueba de que hay daños en los hijos, entonces, en este momento, vamos a prohibir esta píldora. Si no prohibimos el uso de la píldora, a lo mejor tenemos una tragedia de DES, donde se muestra que las mujeres que toman estas píldoras contraceptivas, puede afectar en sus hijos o en la buena formación de sus descendencias. Entonces, a lo mejor, antes de tomar acciones, podemos esperar, como dijo él, que tenemos que esperar un nivel medio de pruebas antes de tomar cualquier medida. Por ejemplo, cuando se come comida muy grasa, o cuando se fuma mucho, o cuando se usa carburantes de fósil, de fósil, de fósil, de fósilidad, fósilizados. Y cuando vemos un nivel alto de pruebas, allí podemos tomar el tema muy en serio y llevarlo a los tribunales solo cuando tengamos este alto nivel de pruebas. Por ejemplo, en otro caso, una viuda que, digamos, perdió a su marido en un accidente de trabajo, que está pidiendo indemnización para sus hijos, allí hay un nivel más bajo de probabilidades, claro, comparado con el otro caso que implicaba muchos números de afectados. Entonces, yo creo que es una decisión ética y política, no solo científica. Tenemos que decidir cuántas evidencias, cuántas pruebas tenemos o necesitamos antes de tomar una acción seria. Entonces, cuando recogemos pruebas sobre cuándo tenemos que tomar una acción o no, allí tenemos 34 casos de estudio, estudio de casos, perdón, sobre aditivos, sobre ambientos, sobre químicos ambientales, radiaciones, lo que llamamos los aditivos de microtecnología y aquí estudiamos la historia del conocimiento y la historia de inacción o acción. Hay ocho capítulos horizontales que resumen estos casos y luego en el volumen primero hay doce últimas lecciones, después de las cuales en el volumen segundo se habla del principio de precaución y todo el tema de falsos positivos y todo esto. A veces en el principio de precaución se habla del principio, pero no definimos exactamente lo que esto supone y en los ocho capítulos horizontales estudiamos si hubo acción temprana y en el 48 ejemplos de los cuales podemos aprender. Allí la pregunta es, ¿qué se usó bajo el principio de precaución en 34 lecciones tardías? El estudio de estudio de estos casos. En Francia, el tema del TBT en 1984, gaucho es un pesticida que fue usado en campos de maíz y girasol y pues se descubrió o se supuso que este pesticida causaba daños a las abejas y entonces después de esto empezó una campaña de juntar pruebas, de hacer presiones al gobierno para tomar las medidas necesarias. El gobierno estableció varios comités para estudiar el caso y en 1999 hubo la decisión de prohibir el uso del gaucho en girasoles y más tarde en maíz. Esta prohibición fue rechazada o hubo oposición por la industria química, por supuesto, y está el tema en debate en los cortes de la Unión Europea. Yo creo que algunos de los daños en las abejas productoras de miel han sido reducidos en Francia desde la prohibición de esta sustancia y a partir de 1994 hubo evidencias de que hay varias causas que provocan daño a las abejas, entre las cuales el cambio climático, el uso de otras sustancias y entonces ahí vemos que es una de las causas como en el caso de la selva negra en Alemania. Yo creo que es muy importante estudiar una razón, una causa entre varias o entre una red de causas que pueden provocar un daño o un fenómeno como este. Entonces, otro ejemplo sobre el uso del principio de precaución es cuando hubo el debate sobre los antibióticos en los alimentos de animales que se pretendía que esto provocaba un crecimiento más rápido y con más talla o volumen del animal. En 1965 hubo en Reino Unido un acuerdo de que esto fue una mala idea porque los antibióticos o la resistencia a los antibióticos estaba creciendo y por supuesto sabiendo que hay maneras mucho más inteligentes de criar animales en vez de alimentarlos con antibióticos. Entonces, hasta 1985 Suecio decidió prohibir antibióticos en los alimentos y esto fue una decisión promovida por agricultores y grupos. En 1995 en Europa se decidió que había que reintroducir los antibióticos en la industria granjera. Y también se convenció al resto de Europa de que había que usar antibióticos. Luego, en 1999, todo el mundo se dio cuenta de que Suecia tenía razón y que íbamos a sobrevivir otra vez estas sustancias. Y entonces está el Pfizer, que también se opuso a esta decisión. Al final, todo el mundo se puso de acuerdo en la Unión Europea de que esto es el principio de precaución, es tomar acciones aunque no sepamos todas las respuestas a ciertas preguntas. Entonces, tenemos que llenar algunos vacíos de conocimiento o podemos establecer, por ejemplo, relaciones entre... Cuando tenemos este vacío de conocimiento entre un evento y sus causas, y sus posibles causas, tenemos que, en este caso, usar el principio de precaución. Entonces, Domingo habló de esto, del tema... Cuando usamos el PP, estamos promoviendo o estimulando la innovación. Estamos empezando a pensar en maneras mejores de trabajar, en pensar en alternativas. Entonces, cualquier decisión tiene que... Por ejemplo, algunos impuestos, algunas regulaciones, normas jurídicas, y hay muchas que han sido estudiadas por las escuelas de empresa, por la OECD, por la Agencia Europea. Estas instituciones también han llegado a la conclusión de que el principio del PP puede ayudar y estimular la innovación y la búsqueda de alternativas mejores. Entonces, la regulación de la Unión Europea... Llegamos a la conclusión de que sí estimula la innovación. También los impuestos medioambientales fueron establecidos en este principio y para alentar este principio. En cuanto al amianto, hubo la primera advertencia. En 1898, dijo una mujer, se revelaba claramente la naturaleza afilada como el vidrio de las partículas. Y hubo daños que no hemos esperado. En 1889, hubo una epidemiología y en 1906, en Francia, se descubrió un exceso de amianto a través de una especie de polvo que se pegaba a los pulmones, que resulta que era muy dañino. Luego, hubo una publicación en Francia sobre las acciones para reducir el amianto. No hubo muchas medidas hasta los años 80 y 90. Luego, la prohibición de la Unión Europea, pero 100 años después de la alerta temprana. Y como el amianto tiene daños a largo plazo, vemos los efectos y los impactos después de muchos años. Allí tenemos este esquema, este gráfico, que muestra la curva de los números de los afectados por mesotelioma, que es un cambiamento terrible causado por el amianto, está todavía creciendo en varios países como Reino Unido. En la mayoría de los casos, cuando estudiamos un elemento, un factor dañino, como el amianto, los primeros efectos son lo que se llaman por la enfermedad causada por el amianto y no el cáncer. Luego, hemos descubierto que hay mesotelioma, que es un cáncer. Para todos los estudios de caso, cuando estudiamos las cantidades y observamos el desarrollo de estos daños, siempre, estos daños se expanden a áreas más amplias y, por ejemplo, el tabaco puede pasar de tener daños directos en la salud a daños mucho más amplios en la gente, en los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, hay un indicio de exposición a estos factores que conducen a daños mayores y tenemos un límite más o menos seguro. Por ejemplo, tenemos daños en un momento dado, después de 10 años tenemos otro nivel, después de 10 años tenemos otro nivel de daños, que no se sabe si es del amianto o si es de otros factores, pero el resultado es el mismo, de que los daños son mayores. Por supuesto, los costes económicos son enormes. Entre 2000 y 2035 se calcula como 400 billones de euros en costes, solamente en cuanto, en relación al cáncer, en los países de la Unión. En cuanto al petróleo, a la gasolina con plomo, aquí también tenemos una alerta temprana que fue en Estados Unidos en 1925, la compañía GM decidió usar la gasolina con plomo y un profesor dijo que esto no es una buena idea porque va a dañar a mucha gente. La gasolina con plomo será de un modo tan insidioso que la gasolina con plomo será pronto de uso universal antes de que el público y el gobierno reaccionen. En 1925 se transformó en un producto global en todo el mundo y 60 años después se ha descubierto que sí tenía razón en los daños de la gasolina con plomo. Hubo costes económicos tremendos porque si estudiamos si hay menos beneficios, hay menos productividad y mayor daño en los niños. En 1925 hubo alternativa de añadir alcohol en la gasolina. Técnicamente no era mala idea. El inventor del plomo en la gasolina pensó que esto fue buena idea. Luego, por supuesto, se descubrió que todo el mundo puede producir alcohol básicamente. Entonces cerraron esta manera o esta puerta a la innovación usando el plomo en la gasolina. A la vez, el profesor que dijo que esto va a ser muy dañino y con riesgos, la industria... No hemos hecho ninguna investigación sobre el tema, pero sabemos que esto no va a suponer daños serios. Aquí vemos ejemplos, iniciativas y desde el principio de tomar principios de precaución, por ejemplo, VivoSano, ONGs, otros grupos estaban trabajando para demostrar que tal uso de tal sustancia puede causar daños. Aquí hablamos de los costes de la inacción con la gasolina con plomo. Hay 4 de 6% del PIB es el coste anual a lo largo de varias décadas. Entonces es un error, por supuesto, que es muy costoso. Entonces, antes de parar en la mitad de mi presentación, quisiera decir algo, que en el principio de la industria del tabaco, en los años 50 hubo un estudio con doctores británicos sobre la relación entre fumar y el cáncer de pulmones y la decisión fue que teníamos que encontrar científicos para implantar la duda en la mente de los consumidores. Tenemos que interferir con la ciencia, tenemos que hacer de manera que la ciencia es en sí insegura. Y esta táctica funcionó y fue muy exitosa y, por supuesto, benefició a la industria del tabaco. Todavía se está usando en la industria de los fósiles, está influenciando en el tema del cambio climático. Y cuando hay ciertos partidos que se benefician por tal industria, van a hacer todo lo posible para apagar pruebas científicas. Entonces, ahí los beneficios de una acción tardía en los CFCs, en los cuales 20 millones de casos de cáncer de piel y otros de cataracta, hubo 30 años después de la mayor alerta temprana, luego vemos que hubo mucha presión que hemos evitado en el cambio climático a través de la reducción de los CFCs. Aquí, históricamente, un científico sueco en 1896 dijo que desdoblar o multiplicar la cantidad de CO2 en la atmósfera causará una incrementación de la temperatura global de 5 grados Celsius. Aquí es cuando fueron las primeras alertas sobre el cambio climático y vemos muy bien que lo que ocurrió desde aquel entonces es cierto y ahora, a través de, por ejemplo, la Cumbre de París, estamos tomando acciones serias para solucionar este problema. Pero en 1960 era obvio ya que teníamos que tomar acciones. Voy a parar aquí ahora y os invito al debate, preguntas sobre dificultades o oportunidades para trabajar o para usar el principio de precaución, para reducir lo máximo posible el daño y para aumentar la participación activa. Agradezco muchísimo vuestra atención. Gracias.